Quiero invitar a la tarima, a la hipiapa en el papiro, y a mi hermano Jack Crosses, es que es lo que dice Gandhi, cuyo vestido por el drag, gracias a mi hermano colombiano, a mi hermano colombiano, a mi hermano colombiano, a mi hermano colombiano, y si yo aquí lo respeto a estos caballos de fútbol. Ah, soy poderoso como el ex En el 8-9 concorda matando a Phoenix Ey, subestimaron mis poderes Sin saber que estaba escrito mi destino Cómo puede venir Si viste a nadie de este cuento El diablo me persigue pensando que estoy en venta Y yo me coqueteo, me te quejo Pero me habla de negocio y no me alcanza lo que es el puro Ah, a las mayas somos prácticas ¿De dónde vengo si las cosas te lo explicas? Que eso no es práctica Por unos tenis te trajean automáticamente Y no es plan, plan, plan Tenía malo que instrupar si no lo tiene ya No lo tiene Soy visionario de este juego Como un tonico, como un pase, le llamo al E.V.C Te tiro el nombre de Carmelo y saludo a F.I.G Me dio tiempo a mi ciego, la hecha a un fin Concentrado en lo importante Cagándome de tu parte, me voy a hallar un fan Cagándome de tu parte, le llamo al E.V.C La madre como tiki, le llamo al E.V.C Y en la meca casi al final como un hito Sí, me traje de mi cinta, pero el señor Sí, 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 sí Solo no soy un voto y no me diste todo por loco Me son peludino, me diste todo por loco Vamos al cuerpo con el trafo No el culo no lo soy de tierra como nato O el trafo, ¡cuá! Si no soy un trafo, no me da mi chavo Soy titulante, puede ser todo por loco Como un grafo Mi mamá no me da de tu vida, también Katia Me tiene que no me quince, no sé, sí, 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 sabatia Lo saco y se merma, para ser Luis y Katia Si no la chamaco puede ser hermana, patria Yo tengo pibidito, pentru que la unhipilin Olgawa apucanta aclut'o, fou, s torna Olgawa apucandxana, evdvalli金 precisamente ¿Por qué me siento inform 독 Chloe de TV? Real 1 de junio del rato, por svay най, tengancado소 Ocoda, no vuelva solo ché Como un machuco, me intento hacer pen mal Dos polvo termina Z regulations, vengan snatchas Ocoda, although you can make a cause 2 3 3 4 5 6 6 6 10 10 11 11 15 12 11 13 15 15 15 15 16 15 16 18 19 20 20 20 15 20 20 22 45 y 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